...al pueblo de Moca, a que se den cita mañana 31 de marzo a las 10 de la mañana, donde estaremos llevando a cabo una parada cívica y popular, exigiendo a las autoridades correspondientes el cierre inmediato del vertedero. Todos los que vivamos en Moca sabemos la situación del vertedero, que está en el mismo centro de la ciudad. Y la contaminación que produce el vertedero están enfermando a los habitantes que viven en el barrio de Los López, Lleny María 1, Lleny María 2, La Colina, la parte baja de la ciudad, el barrio Nuevo Puerto Rico, La Colina y varias comodidades más, el barrio Winton Arnoz también, que es el que más sufre. Y el que más sufre también es nuestro río Moca, que el vertedero está ocupando el espacio del río. Y eso es que el río Moca en poco tiempo va a desaparecer. Repetimos, mañana a las 10 de la mañana, lo esperamos, frente al vertedero municipal, en la parada cívica y popular, con el cierre del vertedero, medio ambiente y salud pública. Que hagan algo, por favor.